Buen día, les habla José Luis Vázquez, venimos a mi canal Ingeniería Industrial. En este video veremos un test nivel primaria. Esto para apoyar un poquito al programa Aprende en Casa que está transmitiendo aquí en México. Obviamente el video está abierto a todo el público, pero yo recomiendo que también se les comparta a los niños que sean de estas categorías. Por ejemplo, en este caso, en este video tenemos, por ejemplo, Historia. Sexto grado, examen trimestral, bloque 1. Bueno, comencemos. 1. Período que comenzó hace más de 3 millones de años y abarca desde el origen del ser humano hasta su migración a América. A. Prehistoria. B. Historia. C. Socialismo. O. D. Periodismo. La respuesta es... A. Prehistoria. 2. ¿Qué eventos marcó el término de la prehistoria y señaló el comienzo de la historia? A. La invasión de la escritura alrededor de 3200 a.C. B. La fabricación de instrumentos de piedra. C. La utilización del fuego. O. D. El desarrollo de la agricultura. La respuesta es... A. La invención de la invención de la escritura alrededor de 3200 a.C. 3. ¿En qué lugar fueron encontrados los restos fósiles más antiguos en el que tuvo origen el ser humano? A. África. B. América. C. Asia. O. D. Oceanía. La respuesta es... A. África. Número 4. Los homínidos se distinguieron en dos grupos. ¿Cuáles fueron? A. Homo sapiens y homo erectus. B. Australopithecus y homo. C. Sedentarios y nómadas. O. D. Neadertalensis y sapiens. ¿Un poquito difíciles las palabras? La respuesta es... B. Número 5 y 6. Escribe en el lugar que le corresponde el nombre del homínido, homo o austrolopithecus, según sus características. Ok. Entonces tenemos las características del homínido, pero necesitamos saber si es homo o es este otro, el austra. Lo vamos a dejar en austra porque está un poco difícil toda la palabra. B. Entonces para el primero tenemos que es un grupo que apareció primero. Sus restos se encontraron en el sur de África. Era herbívoro. Sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos. Entonces ellos fueron... ¿Los homo o los austra? La respuesta es... Los austra. Y obviamente acá están los homo, pero ellos son... Vamos a leer las características. Se adaptaron a diferentes regiones naturales. Tenían la capacidad de fabricar herramientas y armas, lo que les permitió diversificar su alimentación. Su cerebro aumentó de tamaño y cambió su fisionomía. Y por último, desarrolló lengua oral y crearon símbolos. Un poquito más inteligentes. Vamos a la siguiente. Número 7. ¿Cuál era la principal actividad de los grupos nómadas para conseguir sus alimentos? ¿Cuál era la principal actividad de los animales? El cultivo de las plantas y domesticación de animales. B. La caza y la recolección. C. El comercio y la caza de animales. O. D. La agricultura. La respuesta es... B. La caza y la recolección. Número 8. ¿Con qué material fabricaron los ancestros humanos sus armas y herramientas como puntas, de flechas, cuchillos y hachas? ¿Cuál fue el último continente en ser poblado por el hombre? A. Asia. B. África. C. América. O. D. Europa. La respuesta es... C. América. Número 10. ¿Qué ayudó a los humanos a sobrevivir el intenso frío que traían las glaciaciones? A. Curtir pieles de animales para cubrirse. B. Hacer ejercicio de calentamiento. C. Comer mucha carne de animales. O. D. El descubrimiento del algodón. La respuesta es... A. Curtir pieles de animales para cubrirse. Número 11. ¿Qué descubrimientos de origen a las primeras sociedades sedentarias? A. El fuego. B. La caza y la recolección. C. La agricultura. O. D. El comercio. La respuesta es... La respuesta es... C. La agricultura. Número 12. ¿Qué cambios importantes en la forma de vida surgieron a partir de la sedentarización? A. Se construyeron viviendas en espacios urbanos. Se formaron las primeras aldeas y surgieron artesanos y comerciantes. B. Se olvidaron de cazar animales y se alimentaron solamente de maíz. C. La población tenía más tiempo libre lo que dio origen a las primeras bandas criminales. O. D. Descubrieron el fuego y la fabricación de armas. La respuesta es... A. Se construyeron viviendas en espacios urbanizados. Número 14. ¿Qué dio origen a los primeros sistemas de escritura? A. La necesidad de escribir cartas a los familiares. ¿Qué dejaron atrás después de las migraciones? B. Para fines utilitarios como la contabilidad, tener comercio, el registro de impuestos y transmitir conocimientos religiosos y políticos. C. Para comunicarse porque les costaba entender otros idiomas. O. D. El descubrimiento de la tinta. La respuesta es... B. Para fines utilitarios como la contabilidad en el comercio. Número 15. ¿Tipo de escritura compuesto por signos que representan ideas y sonidos? A. Escritura alfabética. B. Escritura cuneiforme. C. Escritura jeroglífica. O. D. Escritura ideográfica. La respuesta es... C. Escritura jeroglífica. Número 16. ¿Primeras civilizaciones agrícolas que se fundó alrededor del año 4000 a.c. entre los ríos Tigris y Eufrates? A. Mesopotamia. B. Egipto. C. China. O. D. India. La respuesta es... A. Mesopotamia. Número 17. ¿Cómo influyó la naturaleza en el desarrollo de las primeras civilizaciones? A. Al asentarse en las riberas de los grandes ríos, desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola. B. Al no poder cruzar los ríos, los humanos se quedaron atrapados y se vieron forzados a trabajar la tierra. O. C. Los demás territorios estaban ocupados por civilizaciones salvajes. Por último, D. ¿No influyó la naturaleza en el desarrollo de las civilizaciones antiguas? La respuesta es... A. Al asentarse en las riberas de los grandes ríos, desarrollaron técnicas de riego que favorecieron el aumento de la productividad agrícola. Número 18. ¿Qué civilización antigua inventó la escritura? Cuneiforme, la medicina, el minuto, la jardinería, los ladrillos, entre otras cosas. A. Mesopotamia. B. Egipto. C. China. O. D. India. La respuesta es... A. Mesopotamia. Número 19. Son aportes importantes para la humanidad, inventados por la antigua civilización china. A. El cultivo del arroz, la comida china y algunas artes marciales como el karate. B. Las pirámides de Huiza, los primeros barcos y sarcófagos de lujo. C. El arado de hierro, la carretilla, las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora y la seda. O. D. Los drenajes y baños públicos. La respuesta es... C. El arado de hierro, la carretilla, las máquinas sembradoras, la brújula, el papel, la pólvora y la seda. Como vemos, nos dieron muchos grandes aportes. Número 20. Las siguientes son características que tenían en común las civilizaciones antiguas, excepto... A. Sus sociedades se dividían en jefes religiosos y militares a quienes estaban subordinados los artesanos, campesinos y esclavos. B. Su gobierno era centralizado porque el poder se centraba en la figura del rey o emperador. C. En Egipto y China se consideraba que los dioses eran quienes daban el poder a los gobernantes. O. D. Consumían los mismos alimentos y compartían las recetas y técnicas de cocina. La respuesta es... D. Consumían los mismos alimentos y compartían las recetas y técnicas de cocina. Número 21. Característica que tenían todas las civilizaciones agrícolas que inventaron para conservar y generar nuevos conocimientos y por la necesidad de comunicarse y llevar registros. A. La ciencia. B. Escritura. C. Religión. O. D. Astronomía. La respuesta es... B. Escritura. Número 22. La religión en las primeras civilizaciones antiguas era politeísta. ¿Qué significa? A. Adoraban a un solo dios. B. Rendían culto a varios deidades. C. No creían en ningún dios. O. D. Sus dioses eran los emperadores o reyes. La respuesta es... B. Rendían culto a varios deidades. Número 23. ¿En qué consistían las polis de la Grecia Antigua? A. ¿Eran territorios independientes con gobierno y ejército propio? B. ¿Eran jefes de tribus que impartían justicia? C. ¿Eran mujeres que se dedicaban a las labores del hogar? O. D. ¿Eran territorios gobernados por un rey distante? La respuesta es... A. Eran territorios independientes con gobierno y ejército propio. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y les haya servido la información. Aquí en la pantalla les estará apareciendo una recomendación para otro video más de otra materia, también de primaria. Y por acá también les estará apareciendo una lista de reproducciones. Les estarán todos los videos que tengo respecto a este tipo de test de Aprende en Casa. Y bueno, no olviden suscribirse y pasarse aquí por mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día. ¡Suscríbete al canal!